Buenas tardes, mi nombre es Valentina Mora Payares, mi docente se llama Javier Vera, yo quise el curso 6.3 y mi colegio es Manuela Beltrán. Hoy les vengo a hacer la representación de actores de la vida para la vida. Son los conductores, ejemplos, carros y buses, bicicletas y motos, taxis y camiones, monopatín eléctrico y bicicleta eléctrica y moto eléctrica. Gracias por tu atención y por acompañarme en esta pequeña presentación de los factores para la vida.